Estudiantes de comunicación de la Católica Madre y Maestra participaron de un conversatorio sobre situación social y marco legal del ejercicio del periodismo en la República Dominicana. En la actividad se analizaron las leyes que rigen el periodismo en el país y las condiciones laborales y económicas con las que viven los profesionales de la comunicación. A mí es una honra y un motivo de satisfacción que este sector de estudiantes de comunicación se acerque al colegio porque generará una sabia experiencia. Ir a la Universidad Católica Madre y Maestra, hablar de los estudiantes, de cosas que son necesarias, hablar de normativas en los medios de comunicación, realidad de los medios de comunicación hoy en día, para mí es muy significativo. La actividad fue organizada por los profesores Ramón Narpier e Inmaculada Aracena.